El enemigo no está entre nosotros, el enemigo está afuera, y a ese hay que derrotarlo. Y la única forma de hacerlo es así, cuidándonos. He convivido, hoy puedo decir qué significa la vida y la muerte, pero eso nos fortalece. Quiero solamente agradecer a todo este personal médico a nivel nacional del trabajo que hacen del día a día, exponiendo su vida también.